¿Alguna vez has imaginado estar en la pantalla del televisor de tu casa? ¿Te has sorprendido con la superfoto que le tomaste a tus familiares y amigos? ¿Has escrito o leído historias que te han teletransportado a lugares fascinantes? Si la respuesta es sí, nos sorprendes. Nos demuestra que en algún momento has despertado tu interés por contar historias, que es una de las tareas del periodismo. Si tu respuesta es no, no te preocupes. Desde la Fundación GAO y el Ministerio Elastic nos encargaremos de despertar el espíritu de periodista que llevas dentro. Los periodistas realizan un trabajo maravilloso, a veces difícil. Sin ellos, no pudiéramos conocer y entender lo que pasa en el mundo. Pero ojo, un periodista a veces primero una buena persona, apasionada por contar la verdad, que le gusta escribir, comunicar y compartir información que es cierta, manteniendo siempre su capacidad de asombro.